El seminario bíblico Río Grande presenta Barro en sus manos Un estudio que enfoca el discipulado El alfarero usa su habilidad para dar forma al barro haciendo algo de belleza Y forja una obra de arte En la misma manera el alfarero divino toma el barro humano y lo hace un recipiente de honra Somos barro en sus manos El desarrollo de la vida del creyente es un proceso que demanda constancia Este proceso es el discipulado En esta serie Wilson Campo Verde nos comparte los principios bíblicos de cómo llevarlo a cabo Con usted, Wilson Campo Verde En esta lección quiero que juntos observemos de cerca la palabra cristiano y la palabra discípulo En nuestra América Latina se llama a los seguidores de Jesús con diferentes nombres Evangélicos, aleluyas, cristianos, cristianos evangélicos Ahí vienen los hermanos, ahí viene el pastor En fin, ¿cómo le dicen a usted? Yo recuerdo que algunos de mis familiares decían, ya viene loco Porque yo acepté al Señor desde muy tempranito y el cargar la Biblia para ellos era un shock Pero, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, también se les dio nombres a los seguidores de Jesús Y quiero que veamos algunos ejemplos Comenzando en Hechos 6, vamos a mirar, Hechos 6 y el versículo 1 En aquellos días, como creciera el número de los discípulos Ahí tenemos la primera palabra, los discípulos En Hechos 9.2, tenemos otro término Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino Los del camino, así les llamaban también Hechos 24.5, vamos a ver Hechos 24.5 Porque hemos hallado que este hombre es una plaga ¿Le han dicho a usted alguna vez así por compartir el Evangelio? Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo Y cabecilla de la secta de los nazarenos Así también les decían, los de la secta de los nazarenos Y en Hechos 26.28, Agripa dijo a Pablo Por poco me persuades a ser cristiano Así que discípulos, los del camino, los nazarenos, los cristianos En nuestros días, dos de estos nombres resaltan Y en Hechos 11.26 Quiero que leamos juntos Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia Y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos se les llamó cristianos Por primera vez en Antioquía Allí tenemos los dos términos Los discípulos fueron llamados cristianos en Antioquía Es importante notar que la palabra cristiano Solamente se encuentra tres veces en el Nuevo Testamento No así el término discípulo Por ello, quiero que comparemos los dos términos Y saquemos algunas conclusiones Comencemos entonces ¿Qué es ser cristiano? Hay tres puntos importantes Que nos ayudan a identificar a un cristiano En primer lugar El cristiano reconoce Que Jesús es el Salvador Que Él es pecador Y Jesús es su Salvador En segundo lugar La persona Hace su propia decisión De entregarle su vida a Jesucristo Y en tercer lugar El cristiano Está unido con Cristo Veamos entonces a Jesús Como el Salvador personal La persona que acepta a Cristo Como su Salvador Se convierte en un cristiano Jesús claramente explicó a Nicodemo La necesidad de nacer de nuevo En Juan 3 Y versículos 3 al 7 Que quiero que leamos juntos Juan 3 Versículos 3 al 7 De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de nuevo No puede ver el reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez En el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciera de agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios Lo que es nacido de la carne Carne es Y lo que es nacido del espíritu Espíritu es No te maravilles De que te dije ¿Es necesario nacer de nuevo? Nicodemo era un principal entre los judíos Pero necesitaba aceptar a Jesús como el Mesías Para convertirse en cristiano Así que Ser religioso No basta Conocer la Biblia Sus dichos Sus enseñanzas Y practicar el cristianismo nominal No basta En Juan En Juan El capítulo 1 Y el versículo 12 Leemos Sino de Dios Cada persona Hace su propia decisión Los versículos que citamos antes Nos muestran Tres verbos importantes Recibieron Creer Y engendrados Dios Dios es quien opera En el corazón del hombre La salvación Dios abre el corazón De la persona Para que entienda el mensaje Note que cada persona Tiene que hacer su propia decisión Y eso es lo que leímos En Hechos 26 Y el versículo 28 Por poco Me persuade De ser cristiano Cuando Agripa usa el verbo Persuadir Nos muestra Que él Hizo una decisión Pero no de aceptar a Jesucristo Como el Mesías y el Salvador Sino lo rechazó Así que para ser cristiano La persona Individualmente Cree Al Señor En su palabra En su hecho de salvación En su muerte y resurrección En su venida Y lo recibe Por tanto El tener padres cristianos Si usted dice Bueno yo soy cristiano Porque yo desde chiquito He ido a la iglesia Además Yo nací ahí En una de las bancas de la iglesia Eso no le hace cristiano Los padres cristianos No garantizan Que usted es cristiano O asistir a la iglesia No le hace cristiano Eso no basta Tiene que hacer su propia decisión El cristiano Está unido con Cristo Este es el punto final Que quiero mencionar Ahora Bien escribe Jorge Swirin Diciendo La palabra cristiano Es en realidad La combinación De dos vocablos Cristo Y hombre Cuando un hombre O una mujer Están unidos con Cristo Forman una palabra Cristiano Un cristiano Es una combinación De Cristo Y tú El pecador Recibe al salvador Y el salvador Recibe al pecador Un cristiano Es un hombre O una mujer De Cristo Pablo Bien entendía Esta unión Y basaba Su victoria Sobre el pecado En la obra De Cristo en él ¿Qué dice Gálatas Dos veinte? Gálatas Dos veinte Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo En mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Veamos ahora El concepto general En la iglesia De lo que es ser cristiano En la práctica Todos los evangélicos Consideramos como cristiano A la persona Que ha aceptado al Señor Y que se congrega En una iglesia local A su vez Cada iglesia Tiene una lista De conceptos Y reglamentos internos Que el cristiano Debe respetar Por ejemplo En España Para los creyentes Gitanos Ir a una alberca O a una piscina Es pecaminoso Porque las mujeres Visten poca ropa allí En el continente Americano Eso no es ningún problema Siempre que haya decencia He notado Que para algunos creyentes Ir a un partido De fútbol O fútbol Como se dice en México Es pecaminoso Para otros De ninguna manera Pero surge entonces La pregunta ¿Qué es realmente Ser cristiano? Para contestar Este tema Tenemos Hechos 11 26 Y se congregaron Allí todo un año Con la iglesia Y enseñaron A mucha gente Y a los discípulos Se les llamó cristianos Por primera vez En Antioquía Los dos términos Cristiano Y discípulo Son sinónimos Son sinónimos La idea Que tenemos En la iglesia De un cristiano O del discípulo Es darle la información Al creyente Asumiendo Que se someterá A esta Información Y que obedecerá Hay muchos manuales De discipulado Y muy buenos El problema No es la falta De textos De estudio O cursos Sino El concepto General Del discipulado Recuerdo Haber hablado En un taller A pastores Acerca de los principios Que veremos En este curso Y uno de ellos Me dijo Wilson Lo que has dicho Tiene sentido Pero el problema No es No es Esto de ignorar Los principios Sino es que A mí por ejemplo Nunca me discipularon Esa es una Realidad latente Uno repite Lo que ve a otros Hacer Y piensa Que esa es La forma cristiana Y si nunca Has recibido Un discipulado Práctico Será difícil Llevarlo A cabo Con otros Quiero Mencionar Un ejemplo Típico Cuando me convertí Todo era nuevo Me encantaban Los coros Cantar Alabaré Alabaré A mi señor Cantar solamente En cristo He decidido Seguir a cristo Asistir a las reuniones De jóvenes Participar en los eventos De la iglesia En fin Todo era para mí Maravilloso Lo que si me daba Curiosidad Era saber Cómo celebrarían Los creyentes Una boda Por ejemplo O una fiesta De cumpleaños Y otras actividades Que para un neófito Eran Prácticamente desconocidas Todavía recuerdo La primera vez Que asistí A una boda Cristiana Fue una experiencia Hermosa y diferente Pero yo me preguntaba ¿Qué determinaba Que una boda Fuera cristiana? Al pasar de los años Pude ver una boda En la Unión Americana Y noté Que lo que yo había visto En mi ciudad No era una boda Cristiana Sino una boda Al estilo De los americanos He participado En bodas En México En otros países De la América Latina Y el estilo De una boda cristiana Se ha caracterizado Por detalles propios De cada región Amo mucho A los misioneros Que nos han traído El evangelio Y todavía lo hacen Gracias a Dios Nos introdujeron A Jesús Pero quiero Que recordemos Todos Que el enseñarle Nuestra cultura A alguien No necesariamente Es disipular En esta serie De clases Miraremos de cerca Los elementos Que conforman Un disipulado bíblico Este se trazará En una relación estrecha Entre el disipulador Y el discípulo Y en darle Las enseñanzas bíblicas Mostrándolo Con su ejemplo Veamos entonces La relación Entre cristiano Y discípulo Bíblicamente Son términos sinónimos Pero en la práctica Tenemos que reconocer Que los diferenciamos El cristiano Asiste a los cultos Y participa En las actividades De la iglesia Pero el discípulo Se envuelve En cursos Y estudios Más allá De la escuela dominical Esa es la forma Que nosotros Separamos los términos El Señor Jesús Veía a sus seguidores No como cristianos Sino como discípulos Pasaron mucho tiempo juntos Y Él Les presentó Los requisitos El costo De seguirle En Lucas 14 25 Lucas 14 Y versículo 25 En adelante Tenemos las palabras Del Señor Grandes multitudes Iban con Él Y volviéndose Les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece A su padre Y madre Y mujer E hijos Y hermanos Y hermanas Y aún también Su propia vida No puede ser Mi discípulo Y el que no lleva Su cruz Y viene en pos De mí No puede ser Mi discípulo Porque quien De vosotros Queriendo edificar Una torre No se sienta Primero Y calcula Los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla No sea que Después que haya Puesto el cimiento Y no pueda Acabarla Todos los que lo vean Comiencen a hacer Burla de Él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar O que rey Al marchar a la guerra Contra otro rey No se sienta Primero y considera Si puede hacer frente Con diez mil Al que viene Contra él Con veinte mil Y si no puede Cuando el otro Está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide condiciones De paz Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncia A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo En nuestros tiempos Al tratar de hacer El evangelio De alcance popular Hemos devaluado Las demandas Y creado Cristianos Que desconocen El costo Del discipulado Mientras en el Nuevo Testamento No hay diferencia Entre cristiano Y discípulo Modernamente Separamos No podemos imaginar Al Señor Jesús Dictando una cátedra Entregando tareas Y despidiéndose De sus pupilos Hasta el próximo domingo El maestro Con mayúscula Les enseñó Una verdad Les mostró Cómo hacerlo Y les mandó A que la hicieran Un ejemplo Lo tenemos Con la oración En Mateo 6 5 al 15 Él les enseñó A orar En Lucas 6 12 Les dio un ejemplo Y en Lucas 18 1 al 8 Les mandó A que oraran Quiero entonces Que analicemos De cerca La gran comisión Es menester Que observemos La gran comisión Para captar Nuestra atarrea Con respecto Al discipulado Hay dos pasajes Bíblicos Clásicos En cuanto Al tema Y quiero Que los leamos Mateo 28 19 y 20 Mateo 28 19 y 20 Muchos de los niños En la iglesia Ya los conocen De memoria Por tanto Id Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Amén Y también Marcos Capítulo 16 Y versículos 15 y 16 Y les dijo Id por todo el mundo Y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado El verbo clave Es Id Que caracteriza Un viaje O por lo menos Una salida Con la meta De proclamar El Evangelio Y ayudar A los que creen Enseñándoles Que guarden Todo lo que Jesús Mandó La respuesta De los que aceptaran Se basaría En dos verbos En creer Y en ser bautizados Y en ser bautizados El segundo El hecho Público De esa decisión Interna De haber aceptado A Jesús Como su Salvador La ejecución De esta orden La vemos En Hechos 2.41 Así que Los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Y se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Fue un día De cosecha abundante O de pesca abundante Tres mil personas Se identificaron Por la fe en Jesús Y a través del bautismo Como sus seguidores Ellos llegaron A ser cristianos Pero el versículo Siguiente Nos da Datos Importantes Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento Del pan Y en las oraciones Es preciso entonces Que veamos Una explicación De la gran comisión Por lo que hemos visto Hasta ahora El énfasis De la gran comisión No es geográfico No es que me voy a ir Y me voy a ir Es Voy a ser discípulos Si una persona Que dice que quiere ir De misionero No ha hecho un discípulo Donde él está ¿Qué le hace pensar Que el irse a otra nación Le va a ayudar A ser discípulos? ¿Ese no es el punto? Alguna vez encontré A un muchacho Que me decía Que quiere irse De misionero a Bolivia Porque ahí donde él vivía No aguantaba su sociedad Y yo decía Ese no es el punto No porque vas a otro lugar De pronto vas a ser Un cristiano maduro Aquí es donde Tienes que aprender Aquí es donde Haces la decisión No te queremos No bajes para allá Madura primero Y si aquí no lo puedes hacer ¿Qué te hace pensar Que lejos vas a poder hacerlo? No es un asunto geográfico Es un asunto De hacer discípulos El proceso Tiene sus pasos Y nuestro estudio Nos lleva al desarrollo Completo de esta comisión No podemos Detenernos en su comienzo En Hechos 1 Así que los que recibieron Su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil personas Tenemos la obediencia Y en Efesios El capítulo 4 Y los versículos 11 al 16 Y es obvio Que en todas las cartas Tenemos enseñanzas De cómo debe ser La iglesia Él mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestros A fin de perfeccionar A los santos Para la obra del ministerio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud de Cristo Para que ya no seamos Niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento De doctrina Por estratagema De hombres Que para engañar Emplean con astucia Las artimañas del error Sino que siguiendo La verdad en amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por todas las coyunturas Que se ayudan mutuamente Según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento Para ir edificándose En amor Aquí en estos versículos Que acabo de leer Tenemos el desarrollo La orden La obediencia Y el desarrollo De la gran comisión Regularmente me encuentro Con creyentes Que quieren tener Una iglesia local Como en el libro De los hechos Tenemos que considerar También las cartas Todo el nuevo testamento El antiguo testamento También Tenemos que considerar Toda la escritura Si queremos tener Una iglesia nuevo testamentaria No solamente está En el libro de los hechos Siempre he pensado Que sería Ver Hechos 5 1 al 5 En acción En estos días En nuestras iglesias Hechos es una parte Que junto a las epístolas Nos dan un cuadro Más amplio De la tarea De hacer discípulos En las cartas Encontramos enseñanzas Y correcciones A desviaciones Que se presentaron Por la influencia De doctrinas erradas Por tanto Ya nos dio Ya nos dio la clave La clave La clave Ser maduros Y el Señor Lo puso En esas palabras Deducimos entonces Que el blanco Del discipulado Es tener Cristianos Disípulos Maduros Hombres Hombres y mujeres Equilibrados Que viven Haciendo la voluntad De Dios Que viven Como es digno Del Señor Para ello Tenemos que definir Lo que es un discípulo Y estudiar Las facetas Del discipulado Y esto es Lo que quiero Que juntos Veamos En las próximas lecciones Le animamos A aplicar estos principios En su vida Y a compartirlos Con otros Recordemos siempre Que Jesús Está haciendo Su obra En nosotros Le recordamos Antes de pasar A la siguiente lección Realizar los ejercicios Que están en su manual Y recuerde Filipenses 1.6 Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Hasta la próxima ¡Gracias! Gracias.